Estamos con uno de los referentes del Seleccionado Nacional de Fútbol Playa y además es un amigo nuestro, un agente nuestro que nos da la posibilidad de poder representarnos en la Argentina y en todo el mundo. Imaginate que ellos ahora tuvieron un pase al Mundial, pudieron definir con Ecuador, lo definieron en una instancia muy difícil que fue en la instancia de los penales. Así que es un deporte que es joven en la Argentina porque si bien el fútbol está muy cerca a nuestro, el tema de lo del fútbol playa es un deporte que recién en estos últimos años tiene representación internacional. Y el hecho de que muchos de los muchachos y muchos de los chicos sean de acá de San Isidro, y el hecho de que sean cercanos, que trabajemos juntos, para mí era una de las razones por las cuales quería tener la oportunidad de recibirlos. De todo agradecerle a Carlos y a Gustavo por el apoyo, yo somos de acá de San Isidro, nací acá en San Isidro, trabajo acá en San Isidro, así que nada, me pareció que juntarnos con dos referentes de acá de San Isidro después de un pasaje a un Mundial que fue algo muy lindo para nosotros, me pareció algo también muy lindo juntarme con ellos. Estamos trabajando bien, siempre mantenemos un buen nivel, por eso yo creo que seguimos clasificando a los Mundiales y nada, sacando un poquitito al margen de todo, tenemos ese compromiso por ser argentinos y sacamos todo adelante. Es un aporte, hay tres jugadores de San Isidro que han integrado la selección que clasificó para el Mundial, así que bueno, para nosotros es un orgullo y hay que apoyarlos, el deporte es integración, es educación, en valores y es fundamentalmente la posibilidad de sacar a los chicos de la calle y que puedan tener un espacio de valores distintos.